Buenos días amigos, les saluda el Grupo Perro Sarro, nos encontramos en San José de Limo del Cantón Puyango. Nuestra ruta inicia en Al Amor, desde donde hacemos base. Para llegar hasta acá puedes tomar transporte público, los turnos tardan aproximadamente 5 horas en llegar hasta aquí, y el pasaje cuesta 7 dólares, en el año 2019. Luego de una travesía de aproximadamente una hora hemos llegado hasta El Limo, es un lugar bastante bonito y este es otro punto base. Para llegar hasta El Limo puedes tomar un bus, te cuesta 1.50 dólares y tarda aproximadamente una hora en llegar hasta acá. Y una vez en El Limo sí ya es necesario que puedas contratar una camioneta, que te va a cobrar aproximadamente 10 dólares. Un aspecto a destacar es que todo el tramo, desde Loja hasta acá, ha sido asfaltado. Las condiciones de la vía son muy buenas, así que puedes venir en tu propio vehículo. Lo que sí, aquí en El Limo ya termina la vía asfaltada y empieza un camino de tercer orden, que te lo voy a mostrar más adelante. Muy buenos días, mi nombre es Wilman Elizalde, soy Teniente Político de la Parroquia de Limo. Estamos en la comunidad de San José de Limo. Y a las 11 de la mañana iniciamos nuestra caminata desde San José de Limo. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma llegar hasta las cascadas. Y conociendo la fauna del lugar, en este momento tenemos la oportunidad de encontrarnos con una pacharaca o pavo de campo. Como lo vemos, está bastante tranquilo, pese a ser un animal salvaje en su hábitat. Luego de 18 minutos de descenso, hemos llegado al hecho del río. Un agua cristalina que realmente invita a que nos peguemos un chapuzón. ¡Wow! Y luego de 20 minutos de caminata, miren lo que encontramos. Hemos encontrado un nuevo amigo. Como ustedes verán, es sumamente pequeñito. Esta quebrada es conocida como la quebrada de Limo. Y de lo que nos indica nuestro amigo Wilman, este lugar se le ha denominado las cascadas de San José de Limo. Un lugar realmente increíble y recomendado para venir a conocer. Don Wilman, ¿y cuáles son los proyectos que tiene la comunidad para este sector? La importancia de la comunidad y de las autoridades principalmente es poder difundir la belleza natural que tenemos dentro de nuestra comunidad. Es algo impresionante. La cascada es un lugar muy bonito para visitar. Lo que actualmente nos falta es implementar un sendero para que visite la ciudadanía. Al descender por el lecho del río encontramos muchas más formaciones sumamente agradables. Hemos descendido por el lecho del río durante cinco minutos más y nos encontramos con esto. Otra serie de piscinas naturales que se forman por resultado de la caída del agua. Y en el agua nítida podemos observar peces. Este lugar está lleno de riquezas naturales definitivamente. Gracias mis amigos por seguir el video. Como ustedes habían observado estábamos siguiendo el lecho del río corriente abajo. Posterior a esto volvimos a nuestro punto de partida y tomamos el lecho del río y caminamos en contracorriente. Lo que encontramos es esta increíble piscina natural. Esto si marca el final de la ruta. Hemos llegado a una cascada que está en la parte superior. Como ustedes pueden observar es sumamente agradable y además tiene una piscina natural en la cual podemos nadar. Invitando a toda la ciudadanía del país entero para que se vea inscrita a este lugar hermoso. Estamos de Limo, del Cantón Puyango. Un lugar espectacular para pasar momentos amenos. Por favor don Valle les encanta la piscina natural de la cedro de Limo. Voy a dejar el contacto de don Wilma aquí abajo en la caja de comentarios. Para que cuando quieran venir a visitar contacten con él. Por supuesto nuestro recomendado para que te puedas alimentar encontramos un restaurante genial que se llama La Esquina del Sabor. Cuando vengas a Limo no olvides visitarlo. Y con ese paisaje paradisiaco nos despedimos. Les quiero agradecer a todos por el apoyo que ha tenido tanto el canal como la página en estos días. Como siempre les invito, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Pero sobre todo el objetivo de estos videos es que puedan tomar su mochila y salir a aventurar. Nos vemos en el próximo video amigos. Chao. ¡Te emociono!